Temas Rosacruces. Tomo II. Cuadragésima Séptima Parte. La Palabra Clave. Astrología. Capítulo IV. Notas Claves de los Planetas. El Sol. Palabras claves básicas. Individualidad, lo que uno realmente es, el yo soy vitalidad, voluntad, ambición, autoridad, jefatura y todo lo concerniente a aquellas características masculinas, hombre. Cualidades positivas. Generosidad, dignidad. Cualidades negativas. Despotismo, arrogancia, ostentación, falta de ambición. La Luna. Palabras claves básicas. Personalidad, imaginación, mentalidad instintiva, emociones, cambio, fecundación, características femeninas, mujer. Cualidades positivas. Psiquismo positivo, magnetismo personal. Cualidades negativas. Psiquismo negativo, visionario, imaginativo, vacilante, frivolidad, mal humor, moroso, indeciso, impresionabilidad enfermiza. Venus. Palabras claves básicas. Atracción, cohesión, coalición, amor personal, actividades sociales, arte, ornamentación y belleza. Cualidades positivas. Armonía, habilidad artística, alegría, suavidad. Cualidades negativas. Sensualidad, disoluto, vulgaridad, pereza, holgazanería, sentimentalismo, vanidad, inconstancia. Mercurio. Palabras claves básicas. Razón, todas las formas de expresión propia, habilidad para escribir, hablar, gestionar, conocimiento, pensamiento racional. Cualidades positivas. Ingenio rápido, elocuente, habilidad literaria, destreza. Cualidades negativas. Intranquilidad, chismes, profano, demagogia, deshonesto, engaño, nerviosismo, aflicción, indecisión, olvido. Marte. Palabras claves básicas. Energía dinámica. Cualidades positivas. Constructividad, coraje, empresa, entusiasmo, galantería. Cualidades negativas. Combatividad, fricción, temperamental, destructividad, pasión, sensualidad, impulsividad, audacia, tosquedad, egoísmo. Júpiter. Palabras claves básicas. Expansión, visión, optimismo, ideación, tendencias religiosas ortodoxas. Cualidades positivas. Benevolencia, amplitud mental, habilidad ejecutiva, habilidad legal, respeto por la ley, honor, caridad, reverencia, conservadorismo, opulencia, popularidad, suceso. Cualidades negativas. Exceso de confianza, extravagancia, indolencia, prodigalidad, exhibicionismo, características altisonantes, moroso, antideportivo, ilegal. Saturno. Palabras claves básicas. Contracción, persistencia, precaución. Cualidades positivas. Fidelidad, estabilidad, concentración, análisis, sistemático, cualidades constructivas, tacto, diplomático, justiciero, frugal, ecónomo, deliberante, conservador, paciente. Cualidades negativas. Cristalización, obstrucción, egoísmo, lentitud, miedo, limitación, materialismo, melancolía, pesimismo, avaro, desconfiado, hermético, severo, cínico. Urano. Palabras claves básicas. Se le denomina el despertador, altruismo, invención, originalidad, acción, repentino, intuición. Cualidades positivas. Progreso, universalidad, amor fraternal, unipersonalidad, libertad, características románticas. Cualidades negativas. Excentricidad, acción espasmódica, bohemia, fanatismo, irresponsabilidad, licencioso, anárquico. Neptuno. Palabras claves básicas. Influencias de entidades suprafísicas de todos los grados e impresiones de ellas. Divinidad, ocultismo, conocimientos de origen irracional o abstracto, conciencia cósmica. Cualidades positivas. Espiritualidad, idealización, inspiración, clarividencia, profecía, devoción, música. Cualidades negativas. Engaño, condiciones mentales caóticas, morbosidad, fraude, incoherencia, decepción, deshonestidad, mediunidad. Capítulo V. Palabras claves de las casas. Primera casa. Comienzos, primeras vivencias, personalidad, cuerpo físico. Segunda casa. Finanzas, libertad dada por el dinero. Tercera casa. Mente inferior, escritos y conversaciones, viajes cortos, hermanas y hermanos. Cuarta casa. El hogar, la madre, condiciones al final de la vida, tierras y minas. Quinta casa. Placeres, educación, hijos, publicaciones, especulación. Sexta casa. Servicio, relaciones con empleados y empleadores, salud y enfermedad. Séptima casa. Sociedades, matrimonio, el público. Octava casa. Legados, causa de la muerte, estudio oculto, regeneración. Novena casa. Mente superior, religión, leyes, viajes largos. Décima casa. Profesión, lugar en la sociedad, el padre. Décima primera casa. Amigos, deseos y esperanzas. Décima segunda casa. Pagando deudas de destino, limitaciones, instituciones para el cuidado de los desafortunados, retiro, misticismo. Capítulo VI. Palabras claves de los aspectos. Las palabras claves de los aspectos son generalmente un verbo denotando acción que conecta los asuntos regidos por un planeta, su signo y su casa con los asuntos regidos por el otro planeta y su signo y casa. Las palabras claves del sextil y trino son verbos que expresan refuerzo, asistencia y cooperación. Las palabras claves de la cuadratura son verbos que expresan obstrucción, inarmonía, o detracción. Las palabras claves de la oposición en el caso de la persona término medio son similares a las de la cuadratura. La oposición, sin embargo, usualmente pone en juego los dos signos directamente opuesto del zodíaco, que constituyen los dos polos de un departamento de la naturaleza. Por lo tanto estos dos signos tienen una cierta afinidad entre ellos que tiende a redimir la inarmonía de la oposición y a ser la menor que aquella de cuadratura. Por ejemplo, Leo representa el amor personal para nuestros propios hijos y Acuario representa el amor impersonal, altruista y universal hacia los niños de toda la gente, llamada humanidad. Por lo tanto la oposición de Júpiter en Leo hacia el Sol en Acuario no es tan inarmónico como la cuadratura entre Júpiter en Leo y el Sol en Escorpio, el signo del militarismo y la fuerza. En el caso de egos avanzados la oposición puede convertirse en un aspecto de gran poder. Las palabras claves de la conjunción son las mismas que aquellas del trino o de la cuadratura dependiendo respectivamente de la conjunción es armoniosa o inarmoniosa. Para información sobre la armonía o inarmonía de las conjunciones vea el mensaje de las estrellas. Capítulo séptimo Notas generales Los planetas representan las fuerzas conducentes. Los signos representan las fuerzas estáticas que colorean y modifican las influencias de los planetas. Los planetas en los signos indican el carácter y las capacidades internas. Los planetas en las casas dan los detalles circunstanciales de la vida. Los aspectos indican armonía o desarmonía entre las influencias planetarias. Del libro temas Rosa Cruz es tomo segundo, de la fraternidad Rosa Cruz de Max Heindel.